El reto más imposible de toda la historia No puedo romper los bloques de Blockdash Tendremos que aplicar salvadas, protips y trucos en Blockdash Pero no podremos romper ninguno de los bloques que son para romper Y en caso de romper algún bloque quedaremos eliminados Tendré que gastarme mis gemas Pero antes de nada, hoy solo van a poder dejar su like Las personas que no sepan hacer las salvadas en Blockdash como yo Deja tu like si no te las sabes hacer Y te reto a ponerme por los comentarios ¿Cuántas coronas tienes en tu cuenta de Stamble, guys? ¿Cien? ¿Doscientas mil? Eres un pro ¿Qué pasa chavales? Bienvenido en este caso un reto imposible De no poder romper los bloques de Blockdash Anteriormente habíamos hecho retos como De no tocar un color, de por ejemplo ir siempre con una skin de un color De no saltar o pierdo gemas Pero nunca habíamos hecho un reto como este De no romper los bloques que si que se pueden romper en Blockdash Va a ser un reto super complicado Porque tanto yo como mis 32 suscriptores Vamos a tener que enfrentarnos a ellos Y si rompemos algún bloque perderemos el reto ¿Quién será el último en sobrevivir? Lo veremos a continuación porque voy a estar creando Tres partidas de Blockdash con 32 suscriptores Y quien rompa un bloque O destroce alguno de los bloques rotos Como este de aquí quedará eliminado Yo seguramente me quede eliminado Me he puesto la skin del anterior pase Esa skin porque me encanta el color verde Y me encanta esto osito de gominola Y por favor espero que me de suerte Para no romper ningún bloque Os recuerdo que en Blockdash Hay varios tipos de bloques Los que hay que escalar Que en esos no hace falta romper nada Porque puedes ir escalando Y subiendo uno a otro Los que tienen pinchos que puedes romper O pasar por el medio de los pinchos Y los que simplemente hay que romperlos Para pasar ¿Cómo haremos en esos? Pues en esos tendremos que aplicar protips Y aquí estamos bastante jugadores Con skins especiales en el mapa de Blockdash Preparaos para hacer frente a este reto Y por ejemplo Si alguien aquí rompe ese bloque Como por ejemplo ese Ya está eliminado Ese da y está eliminado Chicos le vamos a meter un puño Y estaría eliminado No pueden romper los bloques Mira mira perfecto Nadie los está rompiendo por ahora Los bloques rotos obviamente Porque los demás bloques No hace falta romperlos Pero ya tenemos a uno eliminado Que es el tío campesino Voy a intentar hacer este protip chicos No me ha salido No me ha salido Vale perfecto No hemos roto ningún bloque Mirad Los dejamos intactos Aquí tampoco podemos romper Los de la izquierda Estos de aquí No los podríamos romper Simplemente podríamos hacer Las salvadas Y aquí cuidado que es complicado No rompéis ninguno Bien Sois buenísimos Somos buenísimos Vale aquí no podemos romper ninguno Chicos hay que pasar por el centro Ah casi me elimino Casi me elimino No ese ha roto un bloque Aquí era imposible pasar Si no rompíamos bloques Pero tendríamos que haber hecho la salvada Perfecto Yo aún no he roto ningún bloque Ese ha roto un bloque Ese se elimina perfecto Porque había roto un bloque El de amarillo Se tendría que eliminar Y atento chavales Tengo que conseguir pasar sin caerme Bien Buenísima patada Creo que puedo ganar No he roto ningún bloque aún Pero mira Buah vamos a tener que hacer salvada chicos Oh han roto el bloque Que ratas Han roto el bloque Deberían de estar eliminados Solo quedamos los dos de verde Los demás han roto ya bloques Y eso no se puede hacer Hay que saltar por aquí Hay que saltar por aquí Bien Lo hemos conseguido pasarlo Sin romper los bloques Bien Funciona gente Aún no he roto ningún bloque Creo que podemos ganar Uy aquí como lo hacemos Saltando por aquí arriba Saltando por aquí arriba No me caigo Me caigo Me caigo No Hemos superado hasta el zig zag Me parece increíble Que haya sobrevivido hasta el zig zag Sin tener que romper ningún bloque Y sin hacer salvadas Pero si es cierto Que algún suscriptor Como este de aquí Han hecho trampa Y han roto bloques Pero ahora ya han aprendido Y mirad lo que están haciendo O salvadas Uy se ha caído O salvadas o hacer locuras Y ha ganado el dinamitrón No Ha ganado el moco verde Que se lo merecía muchísimo Porque este no ha roto ningún bloque Si quieres participar en mis minijuegos Pon tu nombre por los comentarios Y te estaré agregando para el siguiente vídeo Varios de los suscriptores Que han roto un bloque Y gracias a ellos Yo he pasado A la siguiente fase de blocdas Y esquivo esos bloques Me comentan que después de haber roto ese bloque Están eliminados contra el láser Así que perfecto Vamos a por la segunda partida Nuevos 10 concursantes Y esta vez tendremos que hacer lo mismo ¿Vale? Hay que sobrevivir sin romper ningún bloque Esto también es muy aleatorio Porque mirad Mirad Ya ha salido un bloque que hay que romper Perfecto No han roto ni uno Mirad chavales Están intactos los bloques Perfecto Ahí podemos esquivar Es como un laberinto Y aquí podemos pasar por aquí Hay que tener cuidado de no hacer dobles saltos Vale Bien No Casi rompen un bloque chicos Si rompen un bloque se eliminan ¿Eh? ¿Quién quedará? Vivo el último Sin romper ningún bloque Aquí no hay ningún bloque Que se pueda romper Así que perfecto A ver que más A ver que más Perfecto Bien Estamos teniendo suerte chicos Nos están tocando bloques Que son relativamente fáciles Y no hay que romperlos Uy aquí cuidado Aquí cuidado Aquí cuidado Aquí cuidado 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 Casi rompo este Casi rompo este Sobre el que estaban dando Aquí hay que hacer salvadas Aquí hay que hacer salvadas chicos No han roto uno What the fuck Me aprovecho Me aprovecho Me aprovecho chicos Los han roto Los han roto Yo no voy a romper más Voy a hacer salvadas Si No Casi me sale la salvada Hay gente que todavía está concursando Los demás ya se han eliminado Porque han roto algún bloque chicos Pero porque no se saben hacer las salvadas Así que eso Se han perdido el reto Y solo quedan cuatro concursantes Que aún no han roto ningún bloque Que son estos que estáis viendo por aquí Yo he quedado eliminado Porque intentad hacer la salvada Pero me he chocado contra el láser Casi me sale Aceptad un poco por los comentarios Que sea un poco malo Y ponedme Jambi Eres un noob Ojo que viene esta zona de aquí A ver si alguno rompe el bloque No, no Uy casi lo rompe chaval Nadie lo rompe Este tampoco No lo rompe Perfecto Ahí Saltad por encima de los pinchos Saltad por encima de los pinchos Uooo Habéis visto el bug que ha hecho este Habéis visto el bug que ha hecho Para no romper los bloques Está quedando perfecto Aquí lo van a tener complicado Saltad encima de los pinchos chicos Ese ha roto un bloque Ha roto un bloque Y se ha eliminado Perfecto Muy bien Muy bien Este ha roto un bloque Este gana Pero no cuenta No cuenta su victoria Lo siento Daniel Porque ha roto un bloque El del último momento La tercera partida Vamos a seleccionar Solo a los 8 mejores De los 32 suscriptores Que van a participar En este concurso Y para ello he puesto Dos mapas Que no tienen nada que ver Con Blockdash Como Laser Tracer Y le van a dos grandes mapas De la final Y solo los 8 Que ganen Y clasifiquen A la final Serán los pros Que van a enfrentarse A los bloques finales De Blockdash Me imagino Que si han llegado Hasta la final Sabrán hacerlas salvadas Y no tendrán La necesidad De romper ningún bloque Ojalá Que yo sea uno de ellos Ojalá Dios mío Cuántas skins especiales Y cuántos suscriptores pros Yo creo que no voy a pasar Ni de la primera ronda Pero bueno Confiemos ¿Por qué todos llevan La skin del este? Ah vale Claro Es que les dije Que es mi skin favorita Les dije Los que tengáis La skin del osito Del pase anterior Del pase del mes de abril Poneosla Porque es mi skin favorita Y mirad cuánta gente Se ha comprado El pase anterior Ay Dios mío Ay Dios mío Vale se han eliminado cuatro Cuidado que puedo sobrevivir Cuidado que puedo sobrevivir Todavía Cuidado que todavía sobrevivo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Con tantos suscriptores Intentando Eliminarme No me caigo yo solo Bueno da igual Yo no podré llegar a la final Pero da igual Aquí solo seleccionaremos A los ocho mejores Y les veremos Cómo se las apañan Sin romper ningún bloque Y el que gane En este concurso Y no rompa ningún bloque En la final Enfrentará contra mí En un uno versus uno Sin romper bloques En Blockdash Ya hemos conseguido Descartar a 16 suscriptores En la primera ronda Pero vamos a ver Entre estos 16 que han pasado de ronda Cuáles son los ocho mejores Para verles en Blockdash Qué tal se paran chavales Vamos a ver Casi se elimina uno Se ha eliminado Se ha eliminado uno Se ha eliminado dos ya Ay Dios mío Veo muchos puñetazos Y muchos ositos de gelatina O de gominola Ay Dios mío Vamos 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 Quienes sobrevivirán Solo ocho podrán enfrentarse A la final de Blockdash Y el que gane Jugará contra mí después En un uno versus uno Sin romper bloques Es el reto más imposible Que he hecho hasta la fecha Puesto que romper bloques En Blockdash Es algo primordial No para poder pasar Pero si te sabes los protips O los bugs De haciendo bailes O haciendo emotes Creo que puedes pasar Ya tenemos los ocho Clasificados Vosotros ocho Seréis los seleccionados Para ganar Sin romper ningún bloque Dale 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 Esto empieza Esto empieza Tenemos tres bananas Tenemos un gatito Tenemos un Mr. Stumblebot Negrito Y luego tenemos también Dos ositos de gominola Y una skin de gatita Y esta skin de aquí Que mira No quiere romper los bloques Y se ha dejado caer Antes de romper un bloque Por ahora No hay ningún bloque roto Mirad como están Todos los bloques A la perfección Al igual que entran Salen Al igual que caen Salen Todo está a la perfección Somos buena gente No molestamos a Stumbleguys No rompemos bloques Y hacemos el reto más difícil De todo BlockDash Y de todo Stumbleguys Bajo mi punto de vista Si os gusta este reto Y os gustaría participar Ponedme por los comentarios Vuestro nombre Porque este es el primer episodio Pero pueden venirse más Este eliminado chicos Este eliminado Porque ha roto un cuadradito Y ha roto otro Amigo Elimínate por favor Contra el láser Porque estarías descalificado Por las leyes De este juego Elimínate amigo Vamos gracias bro Gracias Muchas gracias Ya tenemos al primer descalificado Porque ha roto un bloque La gente haciendo bugs y todo No No El osito Gominol Ha roto un bloque chicos Y se ha eliminado Perfecto Oh Este se sabe todos los escondites Chavales Se sabe todos los protips Para pasar Solo quedan dos eh Solo queda el Y va a hacer la salvada El seleccionado Sin romper bloques Ha sido VT Paco Youtube Felicidades hermano Vas a enfrentarte contra mi Supuestamente El es el mejor de todos Porque no ha roto ni un bloque Y ha ganado entre 32 suscriptores Si que me amo si me gana Llego el momento de enfrentarme Al mejor de todos Sin romper bloques Que se llama Paco Voy a invitarle Que le tengo aquí Que le acabo de agregar Por haber ganado este torneo Y una vez que entre Nos enfrentaremos contra el En 1 vs 1 Ya he entrado Vamos a iniciar la partida Buena suerte amigo Y ojalá que le gane Sinceramente chicos Lo veo muy complicado Ya que el Le hemos visto hacer trucos De pasarse bloques por debajo Entre medias Cosas que yo No sabría hacer Y vamos a ver Si le Mira 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 lo que hace bro Mira lo que hace Si le mete un puñetazo Vale me ha metido el también puñetazo Igual consigo Eliminarle antes de tiempo Y así le gano Sabes Mira a ver si rompo un bloque Me está esperando Me quiere eliminar ya Yo soy igual que este bloque de color Así que Seguramente te pueda ganar bro Porque soy del color De los bloques de Blockdash Bueno tú también Igual que los bloques No he roto un bloque He roto un bloque chicos Me tengo que eliminar mi gente Ha sido un placer amigo Ha sido un placer Me tengo que eliminar Me tengo que eliminar Contra el láser GG Me ha ganado super fácil Me dejáis otra oportunidad Si zombie Gracias Pues vamos a por otra oportunidad Ahora si le gano Es que he roto el bloque sin querer Ahora si Paco Paquito Pacarro Te voy a ganar chaval Te voy a ganar Mira 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 Bro pero como hace eso Yo no entiendo eso chavales ¿Será hacker o son protips eso? Le esquivo el puñetazo Voy por aquí arriba Voy a intentar eliminarle Para que así no tenga que enfrentarme Contra el tan Mira 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 ¡Pum! Dios ese puñetazo hubiese sido clave Vale zombie Andate con cuidado No me salen Es que no me salen a mi Andate con cuidado Porque me va a intentar golpear Mira 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 A ver si rompe el bloque Esos bloques no se pueden romper Aquí hay tres bloques rompibles Se la juega y todo Va sobrao eh Va sobrao chaval Toma Uy me la ha esquivado Me la ha esquivado No No cuidado Vale ahí hay otros cuatro bloques rompibles Que tampoco hemos roto No aquí hay que romper los 100% No Sí hombre Me la juego tío Me la juego y me elimino Porque he perdido ya No me sé hacer las salvadas Y él ha pasado por el medio los bloques Es el mejor del reto Vamos a volver a hacer otra prueba de selección Segunda prueba de selección En la que el primer mapa A ser super slave Segundo laser tracer Y en la final Block das sin romper los bloques Esta vez espero si que si Llegar a la final Y ganar a estos 32 suscriptores Parguelitas Es broma es broma Empieza en el parque de Topganes Super slide Resbalate como un superman Uy me han puesto en buena posición eh Me han puesto en buena posición Tengo que salir super rápido Y ahora meter un doble salto La gente es muy buena Y ahora esquivar las patadas como pueda Esquivar las patadas como pueda Saltar así No voy muy bien Voy muy bien chavales Creo que puedo clasificar a la final en esta eh Si no la cago ahora Si no la cago No me meten un puñetazo en el aire Que esta gente es tan buena Que me meten un puñetazo ahora mismo en el aire Y me eliminan fácil Bien Voy muy bien Voy muy bien Voy por aquí Esquivo a todos Vamos chavales Puedo llegar entre los 5 primeros La segunda ronda es la con Uuuuh Vaya clavada Acabo de clavar el salto Acabo de clavar el salto a la perfección Voy por la izquierda Y ahora voy por el centro Y ahora esquivo esto por aquí Let's go Let's go Let's go Let's go Chales No hay fallo No hay fallo Y hace una vez Un osito de gominola Que no iba a clasificar Estaba tan triste Que se hacía los protips A lo loco Pero finalmente El creía que iba a clasificar Pero se quedó eliminado Pobrecito Marrense los cinturones De 16 solo vamos a sobrevivir 8 Los 8 finalistas en blockdash Antes no he conseguido llegar a la final Ahora espero que sea distinto Vale Espero que la gente no venga a meterme puños Bien Capibara Está Capibara Equipabara Quipibara Haz tu emotiza Capibara Hazla Hazla Soy fan Soy fan Capibarita Jeje No 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 Quiero ganar Uy Que acabo de hacer Quiero ganar contra la Capibara Chicos No Lo sabía Lo sabía Tío Me han metido el puñetazo del horror Me han metido un puñetazo La patada que me han mando volando Da igual Confiamos aún Ya están solo 8 Que rápido Vosotros 8 Sois los seleccionados No rompáis ni un bloque Que gane a continuación Será mi próximo rival En el 1 vs 1 en blockdash Sin romper bloques ¿Estáis listos chicos? Si capitán Más fuerte Si capitán Nadie ha roto los primeros 3 bloques Bien Bien Es que yo no entiendo como hay gente Que traspasa los bloques entre medias Chicos Eso me sorprende mucho Porque se sabe en el salto Uy Cuidado Uy Casi rompe bloques ¿Habéis visto chicos? ¿Habéis visto? La galletita Ha estado a punto de romper What the fuck What the fuck Ha estado a punto de romper los bloques No Uy Casi lo rompen de nuevo Es que ya la inercia Y la costumbre Te hace que rompan los bloques Pero en este reto Tienes que aguantar tus ganas De romper los bloques de blockdash Ahí está No lo rompen Uy Se ven salvadas chicos Ojo Hay gente que lo ha traspasado Se ven salvadas No han roto ni un bloque Se ven salvada Doble salvada Uy Casi lo consiguen Solo lo ha conseguido uno Solo quedan tres ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Creo que ha ganado este No han conseguido pasar Pero no ha sido ningún bloque destrozado Y gana este El Alex Dale a tu cuerpo Alegría macarena Toca agregarle amiguitos Porque Alex ha sido el vencedor Que le toca enfrentarse Contra a mi el osito gominola Prepárate osito Prepárate que te voy a ganar Tiene unas pisadas muy guapas Mientras yo no me he equipado ninguna pisada Rompo un bloque Que no Que no rompo bloques Toma ya Toma ya Por ir de sobrao Por ir de sobrao Voy a meterle un puño No 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 Aquí no ha pasado nada Aquí seguimos Aquí no ha pasado nada Nadie se ha caído Nadie se ha eliminado Solo hay un bloque para destruir Y ahora vienen ahí otros tres Alex prepárate amigo Mira voy a intentar hacerlo así Pum Casi bro Casi 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 No Vale no la ha salido Atentos eh No Vale casi se la lío Casi se la lío El objetivo está En que él No rompa ningún bloque Y yo tampoco Obviamente para ganar Ese es el reto del día de hoy Pero va a haber fases Que va a haber que romper bloques Y quizá le hago que rompa algunos sin querer ¿Sabes? Le meto un puñetazo a un veao Y le hago que rompa un bloque Mira por ejemplo aquí Aquí Ahí viene a por mi Le meto un puño Uy Casi 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 No No me lo creo No me lo creo No Si La he eliminado primero Dime que he ganado yo Dime que he ganado yo He ganado yo No 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 Última partida Ahora sí que sí Aquí se decide todo En varias ocasiones Me he quedado muy cerca De llevarme la victoria Sin romper ningún bloque Pero en todas ellas He pargueleado Y me he caído Y me he eliminado Esta vez Quiero ganar Yo contra 10 suscriptores Todos tenemos el mismo objetivo Ganar Y todos queremos ganar Sin romper ningún bloque Ya que si rompes un bloque Es como si te eliminas Contra el láser Quedas descalificado Vale vamos a aguantar aquí Voy por aquí Cuidado 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 Vale mira la banana es buena Chavales habéis visto la banana Es muy buena estrategia Mirad esto Tiras una banana ahí Uy la he cagado La he cagado Ha roto un bloque Ha roto un bloque Este está eliminado Chicos este está eliminado Eliminado Le mando para el láser Eliminate 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 Amigo elimínate El se está eliminado bro Está eliminadísimo El de la banderita de España Se ha eliminado contra el láser Perfecto Ya tenemos 3 eliminados Que nadie rompa un bloque Vale me quedo aquí fijándome Bien Nadie ha roto ningún bloque Por ahora Uy se complica chicos Chicos la banana La banana La banana No salvada 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 Si me sale la salvada No Tío me había salido la salvada Y he tenido que liarla Vale a ver como lo hacen ellos A ver como lo hacen No ha roto bloque Ha roto bloque A ver este A ver este como lo hace Goz Es buenísimo Es buenísimo Banana contra banana Sin romper bloques Quien ganará Uy casi rompe uno Se la ha jugado mucho chicos Banana de diamante Contra banana de diamante Se hacen dos protips No han roto ningún bloque Uy se salta encima de ella Vamos Le intenta hacer bodybloque No lo consiguen Otra salvada Toca hacer Se quema y gana Una de las dos bananas Pedazo de partida Lo han hecho muy muy bien Y han aguantado demasiado Soy Logs Se lleva la partida Y con esto terminamos Con el reto de prohibido Romper bloques En stumble guys Increíble reto Súper súper imposible De conseguir Al menos para mi Que soy un poco noob Gracias por haber llegado hasta aquí Nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós